Con pláticas, desfiles, talleres de psicoprofilaxis y actividades lúdicas, del 13 al 19 de mayo, la Secretaría de Salud participa en la Semana Mundial del Parto Respetado, que este año lleva por lema El poder de parir está en ti. A través del proyecto de partería profesional, la CESA garantiza el derecho de un parto natural, respetando las necesidades emocionales de la madre y del recién nacido, la intimidad y las pautas culturales, étnicas y religiosas, así como el acompañamiento por el padre o de quien la mujer decida durante el trabajo de parto, nacimiento y la internación. Se refiere a que promovamos ese parto respetado a través de que las mujeres sean protagonistas de su parto, de que ellas puedan acudir a las unidades médicas desde el primer momento en que desean embarazarse, donde ellas puedan decidir en qué posición incluso tener su parto, de forma vertical, acunclilladas, siempre con el acompañamiento del personal de salud. Marisol Escobar refirió que estas acciones para la atención del parto se realizan en los centros de salud de Ixtacuixla y San Luis Telo Cholco, mientras que en los hospitales regionales de Zompantepec y de la mujer, así como en los comunitarios de Tlaxcu y Calpulalpan, ya se realizan partos verticales y con acompañamiento. Este tipo de prácticas evitan complicaciones durante el nacimiento, favorecen la lactancia materna, aceleran la recuperación de la mujer y, sobre todo, fortalecen el vínculo materno-fetal una vez que nace el bebé, aseveró Adrián Cuatiánquiz Muñoz, responsable de salud materna. En un estimado, nosotros, en el estado de Tlaxcala, la Secretaría de Salud otorga alrededor de una atención de 18.000 embarazadas al año. Considerando en el corte trimestral que tenemos, se beneficiaría alrededor de 3.500 a 4.000 embarazadas justo en esta semana. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.